Tienes a Unai detrás, dásela, dásela, a Unai. Ahí pidiendo movimiento, se la pone a Unai en el pico del área, la va a poner Unai, la pone Unai, segundo palo buscando a Secu, el cuero suelto, se la cae Íñigo Vicente. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Hijals! ¡Hijals! ¡Del Racing! ¡Gol de Íñigo Vicente! ¡La ponía una y Medina! ¡No llegó a rematar! ¡Se cugasaba! ¡Se dormía la zaga! Yo creo que el balón de Íñigo Vicente se lo da un zaguero del Albacete y a trancas y barrancas. En semifallo consigue golpear y superar por alto. Un Altuve que estaba absolutamente vendido a su suerte. ¡Empata el Racing en este minuto 15 de la segunda! ¡Anota Íñigo Vicente! ¡Albacete 1, el centro de Unai! ¡Fue bueno! ¡Racing 1!